Muy feliz de venir a la ciudad, bueno, venimos para ver si se da algo muy lindo, pero mientras tanto no hay nada todavía. ¿Qué detalles faltan? No, nos faltan muchas cosas, venimos a hablar acá y vemos si negociamos y si sale algo, sería muy lindo para mí. ¿Ustedes ya están de acuerdo? ¿Qué te han hecho en Monterrey y del fútbol mexicano? No, no, nada todavía, mañana si es que se va todo, si yo iba a finalizar con el equipo estaría hablando.